...que estuvo y lo está haciendo también en esta segunda y ahora sí, se va a producir el cambio, va a entrar, vamos a ver quién es el primer cambio, pero ahí está Suárez preparado para entrar al partido. Pues ahí está, se va Jordi Alba y va a entrar al campo. Luis Suárez preparado, se va Rafinha entre Suárez y ahí está entrando Luis Suárez. Y sí, sí, sí. Y ya está, se va. Y JUÁZ. Y ya está, se va a entrar. Fuerza la mano, se va a entrar. Y la fuente se va a entrar.